Este de acá es el duodeno. Bien, el duodeno ya forma el intestino delgado. El intestino delgado es, ahora vamos recordando, primera porción era boca, segunda porción era faringe, tercera porción era el esófago, cuarta porción estómago, quinta porción el intestino delgado, y el intestino delgado va a estar formado por tres porciones, duodeno, yeyuno y dióneo. Esas son las tres porciones. La primera porción es el duodeno, pero antes de hablar del duodeno, tenemos que ver los límites del intestino delgado. El intestino delgado inicia a nivel del esfínter pilórico del estómago hasta una región que se llama la válvula ileocecal. A este nivel termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso. El intestino delgado, como ustedes pueden ver, tiene una forma más o menos cilíndrica. Cuando está lleno y cuando está vacío es plano. Y tiene tres porciones, el duodeno, el cual es inmóvil, y una parte móvil que es el yeyuno y el ilion. Del cual hablaremos a continuación. Hablemos del duodeno. Busquemos una mejor vista del duodeno. Vamos a ver aquí en los órganos accesorios, puede ser. Aquí se ve el duodeno. Esta es más o menos la forma del duodeno. El duodeno es la porción fija del intestino delgado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se mueve porque está adosado por medio de unos ligamentos. Va desde el ángulo del píloro hasta la válvula pílorica o orificio gastroduodenal hasta un ángulo, que es aquí donde cambia dirección, que se llama el ángulo duodeno yeyunal. El duodeno está situado en la parte posterior de la cavidad abdominal. Para que nos demos una idea, voy a poner aquí el esqueleto y quiero que vean que está más cerca de la columna vertebral. Eso quiere decir que está en la región posterior de la cavidad abdominal. La porción del píloro es la que se encuentra más anterior, mientras que sus otras porciones son posteriores. El duodeno tiene más o menos forma de un círculo. Vamos a ver si podemos dibujar aquí un círculo. Y como que ese círculo lo hubiéramos dividido en cinco porciones. Esta fuera una porción. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pero que le falta un quinto. Por eso dice que tiene forma como de cuatro quintos de un círculo el duodeno. Como que le faltara esta porción, bien, para poder hacer un círculo. El duodeno se mantiene en su posición mediante un tejido conectivo que se llama el peritoneo. Y se dice que es retroperitoneal porque está hacia la parte posterior y eso ya lo estudiaremos. El duodeno tiene cuatro porciones. La primera porción se haya formada entre... La primera porción está formada entre el píloro y el cuello de la vesícula biliar. Entonces, aquí está la... Dice que está entre el píloro, que es este nivel, y aquí está la vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar. Más o menos a este nivel está el cuello. Quiere decir que esta es la primera porción. La segunda porción se extiende del cuello de la vesícula biliar a la parte inferior de la cabeza del páncreas. Este órgano que vemos aquí se llama páncreas. Dice... Lo vamos a estudiar la otra semana, pero dice que tiene forma como de un martillo. Entonces, esta es la... El páncreas tiene cola, tiene cuerpo, tiene cuello y tiene cabeza. Rodea su cabeza. Entonces va a este nivel. Entonces va más o menos a este nivel. Esta es la segunda porción. ¿De dónde a dónde va la segunda porción? La segunda porción va... Del cuello de la vesícula biliar hasta la cabeza del páncreas. Para ver la tercera y cuarta porción, voy a necesitar aquí ponerle corazón. Pero voy a ver si hay alguna imagen que tenga irrigación. Esta creo que nos va a servir. Le vamos a quitar esto. Y esta arteria nos va a servir para identificar la cuarta porción. La tercera porción. Esta que está acá. Vamos a quitar colon transverso. Voy a quitar la arteria mesentérica superior. Voy a quitar estas asas intestinales. Voy a quitar estas asas intestinales. Voy a quitar estómago. Y así nos queda más o menos lo que habíamos estudiado. Ya habíamos visto... Recordemos que tenía cuatro porciones que íbamos por la tercera. La tercera porción va de la cabeza del páncreas hasta unos vasos que se llaman vasos mesentéricos. Vasos mesentéricos superiores. Entonces, habíamos dicho que la porción llegaba más o menos a este nivel. La segunda. Acá tenemos el cuello de la vesícula biliar. Esta es la primera. Y la tercera va a nivel de esta arteria. Esta arteria que vemos acá se llama la mesentérica superior. Y de la cabeza hacia adelante del mesentérica superior es la tercera porción. Y la última, que es la cuarta porción, se encuentra de los vasos mesentéricos superiores hacia el ángulo duodeno yayunal. O sea que va de acá hasta acá. Y esas son las cuatro porciones en las que se divide el... duodeno. Sin embargo, si nosotros lo vemos en su configuración interna. Vamos a ver que el duodeno... Vamos a ver que el duodeno... En su primera y segunda porción son más o menos lisos. Pero... Que... A partir de la segunda porción tiene... Todas estas arrugas. O pliegues transversales. Donde constituye unas válvulas que se llaman conviventes. Y... Que es importante... Saber... Que el duodeno... Tiene unas superficies que se llaman las caránculas. La caráncula superior y la caráncula inferior. O la caráncula mayor y la caráncula menor. Estas eminencias o salientes... Vamos a ver si acá lo podemos ver. Son dos superficies. Aquí se ve un conducto. A este nivel. Estas caránculas que están en la segunda porción del duodeno. Se denominan caránculas mayor y caráncula menor. Y sirven para que desemboquen dos conductos. Se llaman caránculas. Se llaman caránculas. Se las vamos a escribir aquí. Caráncula... Mayor... Y menor. ¿Dónde están ubicadas? La caráncula menor... Está ubicada en la parte superior. La menor. La menor. Está ubicada en la parte superior de la segunda porción del duodeno. Y la caráncula mayor. Está ubicada en la parte inferior de la segunda porción del duodeno. ¿Por qué son importantes estas caránculas? Las caránculas son como unas vesículas. Estas vesículas es como cuando uno se quema y se llena de aguita. Más o menos esa es una ampolla. O una vesícula. Son como unas ampollas. Y son importantes porque en la mayor es donde desemboca el conducto colédoco. Que es este que ustedes ven aquí y que vamos a estudiar la otra semana. Y la menor es donde desemboca un conducto que se llama accesorio. Y ese conducto accesorio viene del páncreas. La mayor forma un esfínter. Que se llama la papila. La siguiente porción del intestino delgado está formado por el guayuno y el hílio. Va desde el ángulo duodeno yeyunal. El guayuno. Aquí termina el duodeno. Este es el ángulo duodeno yeyunal. Y se extiende el guayuno hílio desde acá hasta la válvula hílio secal. Más o menos mide de 6 a 7 metros. Y está su inicio dice el libro de texto que está más o menos a nivel de L2. Miren, hoy sí está exacto el átlas a nivel de L2. Y termina en una región que se llama la fosa ilíaca derecha. El intestino delgado para que quepan esos 6 o 7 metros presenta estas estructuras que se llaman las asas intestinales. Y las asas intestinales no son más que flexuosidades. Que son estas asas que tienen formas como de una U. Que puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y que de esa manera, los 6 o 7 metros de intestino están dentro de nuestra cavidad intestinal. A eso se le llama las asas intestinales. El intestino delgado está fijado a la pared abdominal por un tejido que se llama el mesentero. Bien, esto se los explicaré yo en la siguiente clase. Pero el mesentero es el que le permite que sea móvil. La segunda porción del intestino delgado, el duodeno, comienza, como había dicho, del ángulo duodeno y el yunal. Algunos libros dicen que mide 2.5 metros de largo y sirve para absorber las sustancias que comemos. El hilio en la tercera porción del intestino delgado. Mide más o menos 3.5 metros, puede ser más, puede ser menos. Y el hilio termina en la válvula iliosecal. Que es donde inicia el intestino grueso. Ahora veamos. Gracias. Gracias.